Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá indicaron que sostuvieron una reunión con autoridades del gobierno federal, en donde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, les aseguró que no habrá intervención en sus demandas, ya que cada entidad federativa cuenta con autonomía. Se nos cerraron todas las puertas de mesa de trabajo, de hecho, ayer se tuvo una audiencia a nivel federal, pero el cual solamente nos dieron otra vez largas, nos aplazaron lo que es la misma audiencia y nos dijeron que el problema no es a nivel federal, sino que es a nivel aquí en el Estado, y que cada Estado es libre y soberano y por lo tanto el Estado debe solucionar los problemas. Detallaron que al respecto realizarán movilizaciones para continuar con sus peticiones a las autoridades educativas estatales, quienes a su vez aseguran que ya han realizado pagos superiores a los 21 millones de pesos. Estos normalistas indicaron que no reciben los recursos necesarios para sostener sus estudios ni la última actividad que tuvieron en la que pretendían realizar volanteos en la caseta de peaje en San Cristóbal, la presencia policíaca no les permitió bajar de los camiones en los que se trasladaban. Claudia Lobatón, Meganoticias.